Lo pueden coger en un operativo, usted puede comprarlo en Seguros Manejar, original las 24 horas, en el grupo Manejar 683, el teléfono 683-2500, para que usted pueda comprar los seguros del grupo Manejar. También puede comprar la Polisacis Polvida, la Escuela de Automovilismo Autocrat, para que le enseñen a usted a manejar tractomula, camión, taxi o particular, o motocicleta y adquiera la licencia de moto o de carro por solo 600 mil pesos. Seguimos en impacto. Mire cómo una motocicleta fue robada en el barrio Mutis. Un vigilante se dio cuenta cuando se la estaban robando, persiguió a los ladrones y le fue informando a la policía. Los tipos, los ratas, pasaron el viaducto de la novena y cuando se vieron que el vigilante estaba cerca siguiéndolos, dejaron abandonada la moto porque ya los iba a coger la policía. Esta motocicleta XL 250, ¿XLR es 250? Bueno, no sé. No conozco mucho la onda. Esta motocicleta fue robada, como les decía, por el descuido de su dueño. ¿Es una Yamaha? Ah, sí, perdón. Es una XT, una XT de Yamaha 125. Sí, señor, tiene razón. No le veo bien la marca, pero es una XT de Yamaha. La motocicleta fue robada en el barrio El Mutis y la abandonaron en el barrio... ¿Cómo es que se llama? Bueno, Alfonso López. Sí, señor, ahí fue donde la recuperaron, le dieron a su dueño y cuando llegó la policía, el dueño presentó los documentos. Lo que pasa es que la gente da mucha papaya en la moto, roban y dan papaya. Bueno, seguimos en impacto. Saludo, motero, para el pastor Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué es el pastor? Disculpenme un momentico, voy a buscar aquí al pastor. Porque es que el pastor Juan Carlos tiene un importante anuncio que hacerles a todos los amigos. El pastor Juan Carlos... Carajo, pastor Juan Carlos, no me acuerdo. Bueno, de la iglesia Ciudad del Reino. Dice que tiene el Congreso del Sediento 2016, que es más profundo. Ven y experimenta la activación para trascender a las profundidades de su gloria. Lo profundo llama a lo profundo. Es tiempo de avanzar nuevas dimensiones. Julio 29 y 30 y 31, Auditorio Ciudad del Reino, calle 38, 32, 67, en Bucaramanga. Invita a este gran evento el pastor Juan Carlos de la iglesia Ciudad del Reino. Repito, la dirección para las personas que estén buscando de Dios. Calle 38, 32, 67. El Congreso Sedientos 2016. Seguimos en impacto. A continuación, vamos a mostrarles a ustedes cómo el mañana, mañana, mañana va a ser la bicirruta nocturna. Mañana jueves 14 de julio a las 7 de la noche. Una concentración que se va a realizar en el parque de Florida Blanca, en el parque principal. Va a tomar diferentes calles, carreras, hasta subir al ecoparque Cerro del Santísimo, donde se va a realizar esta gran ciclorruta nocturna que tendrá acompañamiento de la policía, de tránsito, los agentes de tránsito. Y hay mucha seguridad para que si a usted le gusta la bicicleta montañera o turismo o de ruta, pues aproveche y haga esta gran ruta. Saludos. Hola, mi amigo Orlando González, más conocido como Bracho Autos, que está en sintonía. Vamos a mostrarles un rata que en la bomba Terpel de Girón que quedan los canelles, resulta que este miserable, con tremendo cuchillo, rebúzcame la foto para que le vea bien la cara. Malditos estos que hay que darle duro a todos estos ratas que piensan enriquecerse a costillas de los demás en un solo momento. Y eso no debe ser así. Rebúzcamelo bien a ver si se logra. No es que no se le vea bien la cara. Bueno, este rata robó ahí en los canelles, en la bomba. Corrió como corren todos los cobardes. Robó a dos muchachas, a dos jovencitas. A cada una le robó el celular y salió corriendo. La comunidad lo persiguió, llegó la policía que estaba avisada y lo salvó porque lo iban a linchar. Pero este rata robó celulares en ese sitio de Girón para que ustedes estén pendientes. Y donde lo vean, por favor que le peguen un par de caricias para que aprenda a ser cobarde con las mujeres y también para que aprenda a trabajar y no ser sinvergüenza. Se dispararon los precios de los alimentos. El paro camionero, los camioneros tienen derecho a protestar, sí. Tienen derecho a que se le reconozcan las pretensiones, sí. El gobierno tiene que negociar. Pero no perjudicando como ya están perjudicando a todo el mundo, agrediendo a sus propios compañeros. Tirándole piedras a la policía. Hoy le pegaron una pedrada a un camión del ejército en Pidecuesta, me dice mi amigo Jorge Díaz. ¿Y qué pasó? Uno de los que estaba ahí se dio cuenta, mire, ese fue el que le tiró la piedra al camión del ejército y le rompió el vidrio. No respetó a la autoridad. ¿Qué pasó? Se bajó el comandante de la patrulla, que no voy a decir quién es. Le dijo, venga para acá, usted, usted. Sí, venga. Cuando usted hizo como todos los cobardes, tiró la piedra, escondió la mano y salió a refugiarse, a esconderse en medio de los camioneros. Los camioneros, sin vergüenzas, en vez de denunciarlo, a protegiéndolo, como se protegen los delincuentes. Así no es. O son delincuentes o son camioneros. Pero no pueden actuar como delincuentes. Ah, pues, ¿qué pasó? Miserable. ¿Cómo no? Entonces le dio la orden, bueno, soldado, y tal, y soldado, culata, y pa, culata limpia. Pa, pa, eso volaban camioneros para el lado y el lado. Y al que le pegó la pedrada al camión y le partió de vivir un culatazo aquí en el pecho, ahí sí lloraba, miserable. Así es que se le debe dar duro a esos que no respetan a la autoridad ni respetan a las otras personas. ¿Pero por qué? Porque ya pasaron de ser camioneros a ser delincuentes algunos de ellos, no todos. Pero qué tristeza que por culpa de ellos ahora no haya comida suficiente, los precios de los alimentos se estén subiendo, los restaurantes ya prácticamente van a tener que cerrar porque no van a poder vender un almuerzo que vendrían en 6, 8 o 12 mil pesos. ¿Por qué? Por culpa de los camioneros, los alimentos han subido. El alza de los precios de los productos como el tomate de árbol, el lulo, la papa pastusa, entre otros, están por las nubes. La manzana, la pera estaban a 1.200, están a 1.400, 1.500, el kiwi estaba a 3.000, está a 4.000, la manzana roja estaba a 1.000, está a 1.200, la verde está a 1.200 también, sí. El banano, el banano ha subido bastante, ¿qué traen de Urabá? Por ejemplo, la papa negra estábamos manejando un precio de papa pastusa, 1.200 la libra, hoy ya tuvimos que subirla a 1.400 porque ya las bodegas están vacías, ya no hay papa, entonces la zanahoria también hoy estuvo un poco escasa, estábamos vendiendo libra a 1.200 la libra y hoy tuvimos que subirle a 1.500. Cuando los precios están muy altos, pues la gente se abstiene de comprar. Si compraba antes dos libras, está comprando de a media libra o solamente compra lo del día, porque tiene que hacer alcanzar el dinero de todos los días para comprar de todo y como es más costoso, pues tiene que comprar más poquita cantidad. Esta escasez de alimento se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los santandereanos. Ya no alcanzan ni los 15 ni los 20 mil pesos para el diario, para tres personas. ¿Qué logra conseguir con esos 20 mil pesos? Pues la librita de carne y la yuguita, el arrocito y listo, y se acabaron casi 20 mil pesos. Resulta que le suben a uno el 2.5, así sucesivamente, y eso hacen reunión de la Cámara de Comercio, reunión del asunto de pensiones, reunión de una cosa de otro. Pero para subirlo a esto, que subió más o menos, diga usted un 30, un 40 por ciento, todo, todo, carne, yuca, papa, cebolla, legumbres, todo ha subido. Por su parte, los labriegos no han recolectado sus productos, situación que ha agravado la escasez de alimentos en las centrales de acopio. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa, media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra, o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludos a esta hora, Dianita Durán, que sigue en la sintonía con su mami en el barrio Plado, para César Robles, Catrechimba. Que ojalá, pues, hombre, nos pueda mandar un video de lo que estén haciendo. Vamos a almorzar rico en Carbolineña. ¿Qué otros platos tenemos ya, Dianita, en Carbolineña? Porque es que es muy rico todo allá. Mire, todo este plato espectacular, desgranizados, asados, las picadas, las chatas, el lomito de cerdo, la sobrebarriga, las chatas, los, ¿cómo se dice? Punta de Anca, también hay allí, vea, delicioso, todo muy rico en Carbolineña. Y todo asado al carbón, vea, lo de cerdo, pechuga, cepollo, bueno, mejor dicho, eso es para las hamburguesas, vea, para los perros calientes. Todo lo que hay allá en Carbolineña, un gordito así, vea, uy, es como para olerlo, imaginarlo y desearlo. Por eso es rico en Carbolineña, Parque Turbay, Carbolineña también, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Hay almuerzos al mediodía con una deliciosa hamburguesa especial, hamburguesa mixta, hamburguesa sencilla. Lo que usted quiera comer en Carbolineña, Parque Turbay, también hay asados de media libra para el almuerzo, 12 mil pesos, media libra de carne, de pechuga, de chatas, de sobrebarriga, de lomo de cerdo, de chuletas, de costillitas, de punta de Anca, lo que usted quiera. Las sopas son espectaculares en el almuerzo de Carbolineña. Carbolineña también tiene un espectacular sitio en el barrio, el poblado de Quirón. Saludo, Motero. Ay, qué bueno, las personas que a esta hora se están empillamando y viendo el impacto, todos me están reportando sintonía, muchas gracias. Saludo, Motero, también tenemos la foto del rata, de capturado, si no, porque es que les digo el nombre del rata, cómo se llama, para que le vean la cara, la capturado por cobarde, con tremendo cuchillote, atracando a unas muchachas en plena luz de la vía pública, no friegue. Cuando la tenga lista, me avisa. Y me le pueda aclarar bien para que se le vea, porque es que la foto que me mandaron del rata está muy oscura, y no se le ve la cara, pero sé que es negro y oscuro, y la toman en contraluz, entonces no se le ve la cara, vamos a tratar de hacer un truco aquí para mejorarla. Seguimos. En Vélez, el paro camionero también hizo que escaseara la guayaba, que no llegara azúcar, con la que se fabrica el bocadillo y los dulces en esa región. Le comento que ya nos estamos quedando sin provisiones de bocadillo y de queso, pero debido al paro camionero, la ciudad está entrando en un déficit de mercado. Muy pronto van a dejar de existir los productos de la casa familiar, si no se soluciona el paro de camionero. Un pedazo de bocadillo con queso hace parte de las tradiciones gastronómicas que muchos santandereanos disfrutan, como refrigerios o entre comidas. Pero esta costumbre está en la cuerda floja por causa del paro camionero. La economía nuestra depende de la venta del bocadillo, y muy pronto vamos a tener que quedar cesantes porque no va a haber bocadillo para trabajar. La gente aquí en Bucaramanga come bocadillito con quesito de once, de pasabocas, y muy pronto nos va a tocar, llegado el caso, llegar hasta cerrar el negocio transitoriamente, hasta que se solucione el problema de paro. Pues me parece terrible porque es el producto representativo nuestro, es parte de nuestra economía, y si el gobierno no hace algo al respecto del paro de transportes, vamos a ser afectados no solo los consumidores, sino los productores de estos productos. De dos formas, la producción y comercialización es afectada por los bloqueos y protestas del gremio transportador. Primero, desde hace cinco días las fábricas de bocadillo en Vélez no despachan este producto. Hay una crisis en el bocadillo debido al paro camionero, la ciudad de Bucaramanga se quedó totalmente desabastecida ya de bocadillo, estamos rastreando en bodegas lo que había. De no solucionarse el problema del paro camionero, no va a haber más bocadillo aquí en Bucaramanga, las bodegas en Vélez, que es la principal capital, están totalmente llenas, están abarrotadas esperando a despachar pedidos, pero no se ha podido transportar el bocadillo. Pues para nosotros el desabastecimiento ha sido un 100%, esta semana no llegó nada de bocadillo. La fábrica de bocadillo está suspendida en Santander porque a los productores no les llega el azúcar. Transportes pues no hay y lo que le venía diciendo, azúcar tampoco. Esto se ha traducido en desempleo, pues muchos productores y comerciantes despidieron parte del personal. El municipio de Vélez entró también en una fuente de desempleo grave, ya ve que este municipio depende, la economía principal es la dulcería y los bocadillos, y las empresas pararon de producir porque tienen totalmente llenas las bodegas y no han podido despachar hacia todo el país. La leche y lácteos también fueron afectados con el paro camionero en el departamento de Santander. Bueno, grave la situación, grave eso, por Dios. Muy triste porque definitivamente la economía es terrible. Bueno, mire este carrito que se incendió en la autopista, en la entrada del barrio de Amanteado, frente al conjunto residencial nocturno. Es un Renault 6 que se está quemando en pleno sector de la obra de la autopista. Al parecer sufrió un cortocircuito y los bomberos, a pesar de que llegaron oportunamente, cuando llegaron ya las llamas, como ustedes se ven, se dan cuenta allí, son demasiado altas, demasiado grandes, y consumieron totalmente el carrito Renault 6, a pesar de que los bomberos hicieron una buena atención, los bomberos de Bucaramanga llegan como siempre muy oportunos, pero lamentablemente se le acabó el patrimonio a este señor que iba viajando con su familia, se le acabó su carrito, mire el estado en que quedó, los bomberos intentando reducir los últimos focos de llamas que habían para que se evitara una conflagración o un peligro mayor, pero le consumió las llantas, le consumió todo al dueño de este vehículo, que gracias a Dios el vehículo no explotó, ni tuvo tampoco una tragedia, pero lo que pasó fue grave hoy en la zona de la autopista, en la zona de las obras de Bucaramanga. Saludos para don Amado Ortiz Ibáñez, Dios quiera que podamos ayudarles, también para los hombres de Dios, los pastores de las iglesias cristianas, para el pastor Juan Carlos Rojas de Ciudad del Reino, para Jesús Alberto, el pastor de Casa Roca y el pastor Luis Cerón de Casa Sobre la Roca, a Chloe, a todos los sugerencias y a los líderes de los diferentes ministerios, también a Juan Carlos Benítez, a Julio Rojas, a Gina Bolaños, a la pastora Doris Plata y al pastor Víctor Manuel Mancilla de la Iglesia Embajadores de Cristo, al pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Centro y Gaitán, Elías Mojica, a la Iglesia Vida Abundante de Provenza, al pastor Juan Carlos Benítez, a la Iglesia Verdad y Vida, del pastor del barrio de la Universidad Benjamín Arismendi, que está en la sintonía, al pastor José Quiroz de la Iglesia Río Fuentes de Agua Viva, al pastor el Coronado del barrio de la Cumbre, a su hijo Yair Coronado, el Movimiento Misionero Mundial La Trinidad, al pastor Salustiano Cañas, al pastor Humberto Henao, al pastor John Cañas, también a los amigos, todos los que están en sintonía, muchas gracias, a todos los pastores de las Iglesias Cristianas, a la Iglesia del, recuerdo el nombre de Anita Durán, ayúdame el nombre de la Iglesia porque se me olvidó. Bueno, ya estamos listos, vamos a mostrarles la cara del rata que atracó a las muchachas en el barrio Los Canelles de Girona, ahí en la bomba, en donde con un cuchillo les quitó los dos celulares, este miserable, estas dos mujeres, que gracias a Dios la comunidad reaccionó a tiempo y los pudo capturar, lo pudo capturar esta rata. ¿Logramos aclarar la imagen? Miremos a ver. Este es el delincuente. ¿Se le puede aclarar un poquitico la imagen? Bueno, este es el tipo, de todas maneras, si ustedes lo logran ver, Monkey, mande bien la foto, hermano. John Snyder Cordón, es el hombre de este delincuente que fue capturado por la policía y se salvó porque la policía llegó oportunamente porque donde lo coja la gente, lo linchan, lo queman vivo a estos miserables y hacen daño y son cobardes con las mujeres porque son las que más atracan. Pero bueno, así será con toda esta mano de rata. Seguimos. La invasión de basuras y el espacio público es lo que se debe acabar. Mire esto, aquí es donde por Doraí deben construir la ciclorruta. Mire estas imágenes que vamos a mostrarles ahora. Esta es en plena Carrera 27. A lo largo de la Carrera 27, el alcalde de Bucaramanga le dio por instalar, del Lucho Boor, que es la anterior administración, estos sitios que son invasión del espacio público, en donde la gente aprovecha para botar las basuras allí para dejar los vecinos de los barrios y de los negocios. Había montona la basura, la dejan animales muertos, dejan excremento de las mascotas. En fin, eso es horrible, los olores nauseabundos. Y mire, está ubicado sobre plena zona peatonal. Yo quiero que el alcalde de Bucaramanga y el señor secretario de Gobierno, Ignacio Pérez Cadena, y el subsecretario de Bucaramanga de la Secretaría de Gobierno y de Planeación rescindan ese contrato de manera unilateral. Quiten eso y hagan quitar, demoler todas esas estructuras que lo único que está causando es que algunos ratas a veces se esconden allí para cuando ven venir una muchacha o alguien por celular, le roban el celular y salen corriendo. Entonces, esto no sirve para nada. Que dejen solo los arbolitos que se ven allí, pero no se permita esta clase de invasión del espacio público sin foco de contaminación. Ahora los pacientes del plano obligatorio de salud podrán reclamar los medicamentos a las EPS, medicamentos que estén por fuera del plano obligatorio de salud. Por ejemplo, medicamentos para el SIDA, medicamentos para otro, para evitar tanta tutela, tanta concesión del sistema judicial. Y las EPS, que no le entreguen los medicamentos a usted, usted tiene que ir a quejarse a la superintendencia de salud, que una está ubicada en el sector de cabecera y la otra está ubicada en la oficina del consumidor en la carrera 15 con calle 34, creo que es por el lado del FEGALI. Lo cierto es que hay algunos que no creen en tanta belleza porque a pesar de todas las quejas y todo lo que tiene el gobierno, las EPS le siguen mamando gallo y no entregan los medicamentos de manera oportuna. Médicos podrán autorizar medicamentos que estén fuera de la cobertura del plano obligatorio de salud, POS, sin autorización de EPS. Si esto no ocurre, si hay negación en la autorización o entrega de los medicamentos, el usuario puede acudir a la superintendencia nacional de salud a través de nuestros canales personalizados de atención en el departamento de Santander, siendo tenemos una regional en el sector cabecera de Bucaramanga y también en la carrera 15 en la casa del consumidor de Bucaramanga. Pese a esto, se generan varias incertidumbres por parte de los usuarios. Esa es la misma carreta de siempre, una cosa se dice de manera formal y las regulaciones nunca llegan. Precisamente a partir del primero de junio desaparecía el CTC y desaparecía el POS. El no POS se convertía en POS y eso hasta cuándo lo vamos a ver. Ninguna EPS ha querido implementar eso porque ellas no tienen ningún organismo que la controle. Ojalá que se arreglen el servicio porque está presentando unos casos de que va uno a reclamar los medicamentos que no los hay y que quedan de enviárselo a domicilio a la casa o después para retirarlos y no lo encuentran, o sea, no llegan, nunca llegan. Para esto, se hará un seguimiento previo en el cumplimiento de esta medida. 692-695-3756-683-7679-691-3317. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, amado Ortiz Ibáñez, la señora Magali Carrillo en Girón que está en la sintonía. También saludamos a esta hora a los técnicos de motos de la Concordia, a Monqui, a Nicanor, a Jorge, bueno a todos los muchachos, al Indio, a Jerry Motos. Y muy pronto van a ustedes a tener muy buenas noticias los dueños de los talleres de mecánica, los mecánicos que han alquilado locales, que pagan ardiendo, que tienen competencia leal con esos que contaminan y se hacen en la calle a reparar supuestamente, pero venden piezas de motos robadas, no todos, pero algunos sí. En Puerto Santander, anoche, la policía fiscal y aduanera hizo tremendo operativo para decomisar toda la gasolina de contrabando de Venezuela, que a pesar de que esté cerrada la frontera, no se sabe por dónde está pasando la gasolina de contrabando y la meten en el centro de acopio en Puerto Santander. Pues le cayó la policía, porque esas acopios de gasolina de Clan Úsuga, de la banda de los urabeños que han matado policías, que le han hecho emboscadas, y por eso la policía tiene que seguir dándole duro. Ah, pero el alcalde de Puerto Santander parece que hubiera sido elegido por esas bandas criminales, porque mire lo que dice. Pasada las 7 de la noche, cerca de 80 hombres de la policía fiscal y aduanera, en cumplimiento de una orden nacional en la lucha anticontrabando, llegaron hasta el municipio de Puerto Santander. Allí ubicaron en la zona rural un centro de acopio de combustible de contrabando. Al parecer, estaba haciendo cuidado por personas de Colombia y Venezuela. Al momento de la incautación, los contrabandistas atacaron las instalaciones de la alcaldía de esa localidad, destruyéndola en un 90%. Durante varias horas, la vía estuvo bloqueada por los enfrentamientos de los contrabandistas contra las autoridades. El alcalde, Henry Valero, en comunicación con Oriente Noticias unas horas después de los hechos, señaló que el gobierno debería primero presentar soluciones laborales a sus pobladores, que en un 80% viven del comercio ilegal en esa frontera. El llamado que hago ante la Defensoría del Pueblo, ante la Gobernación del Departamento, ante el General de la Policía, es que esa no es la forma arbitraria en la cual deben empezar a un municipio, ultrajando a la población civil, maltratando a la población civil. Si fuera eso, ¿cómo no van a querer que hagan motiles? La gente es tardía la forma, como si yo fueran unos delincuentes, como si yo fueran unos narcotráficantes, la forma como entraron a nuestros municipios violando los derechos humanos, entraron a los barrios de una forma disprosa, en la cual me han creado un caos social y que se lo hicieron en las mesas de trabajo, que antes de tomar una acción es buscar la solución ante la necesidad que está pasando en nuestro municipio. A esa hora el municipio está en calma y con presencia policial y del Ejército, pero las acciones operacionales anticontrabando se mantienen en esa localidad y todos los sectores fronterizos. For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto. Saludo motero para los seguidores que siguen con nosotros. Saico de Asimpro es una organización que le cobra, ahora dice que le quiere cobrar a los buses y a los carros, a los salsis que usen la música, que usen el que prendan emisoras, que prendan radio. No contentos con cobrarle a las discotecas que sí usan la música y le sacan fruto a la música, ahora pues pretende cobrarle también a los tenderos y le está cobrando a los tenderos. Entonces, lo triste de este caso es que uno no ve que la plata se la entreguen a los compositores, autores y compositores de la música, de esas canciones o de los, bueno, las orquestas o los compositores. Porque un amigo mío que se llama Luis Ovidio Melgarejo, que trabajó conmigo en Radio Primavera en el Currinche, lo atropelló una moto y lo mató. Pero antes de eso el tipo no recibía ninguna prestación, no recibían los regalías por haber compuesto la canción ajena. El señor, bueno, la Embarranca Bermeja, un autor y compositor que murió, tampoco recibió nunca en vida los beneficios de esa música, que sí le están cobrando Saico Asimpro a los demás. ¿Qué dicen sobre este tema? La Sociedad de Autores y Compositores Saico de Santander realizaron una reunión donde manifestaron sus inconformidades hacia la vulneración de sus derechos por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Nos tiene a más de 20 mil personas en el limbo con el pan de cada día, porque somos 7 mil y pico de socios en Colombia, de los cuales cada uno tiene a su cargo mínimo tres personas. Entonces son más de 20 mil personas que están en calamidad por el pan de como dicen, de cada día. Durante cuatro meses los compositores no han recibido las regalías correspondientes a su trabajo. Tal parece que es a consecuencia de una empresa recaudadora ilegal que fue contratada sin su consentimiento. Lo que me incomoda son las injusticias que viene haciendo la actual Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta entidad a espaldas, llamémoslo así, de los socios ha venido haciendo unos negocios que perjudican notoriamente a la entidad que recauda, que tiene, mejor que tiene, afiliados 6 mil en el país. El llamado de nosotros es al Ministro del Interior y al Presidente de la República que nos presten atención en las malas acciones que está haciendo la Dirección Nacional de Derechos de Autor que han vulnerado, han atropellado los derechos de todos los compositores en Colombia. Ya completamos más de cuatro meses con todas las cuentas de nuestra sociedad saico-embargada por un procedimiento ilegal que hace, en la cual se presta la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En una sola voz. Qué terrible eso que están haciendo con los pobres autores y compositores. Ahí está mi amigo Pica Pica, Germán Valenzuela. Están ando. Bueno, están muchos autores, muchos amigos compositores que están sufriendo por la inercia de esa gente, por la sociedad de autores y compositores. Qué terrible. Ay, Dios mío. En la parada hubo un problema gravísimo hoy que más adelante se los voy a comentar. Bueno, le iba a comentar otras cosas, pero mentiras, ya se nos acabó el tiempo. Lo bueno es que Bucaramanga la próxima semana va a llegar una comisión de expertos del gobierno de Corea para analizar la situación de la semaforización en Bucaramanga. Y van a haber semaforización, la más moderna de América Latina, se la van a poner a esta ciudad bonita. Y también le van a poner cámaras de videomultas en los semáforos. Para el que cometa una infracción, tenga, lo partan. Pero no cámaras de fotomultas como las que tienen en Florida Blanca. Yo con esas cámaras no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, son las cámaras de videomultas que sancionen a los que se pasan los semáforos en rojo, a los que se comen la cebra, a los que se comen la zona peatonal, a los que se pasan los separadores, a los que van por los andenes. Por eso deben instalar esas cámaras de fotomultas y de videomultas porque se necesitan. Porque la gente, si no los aprietan, la gente no se sabe comportar como buenos ciudadanos. Señoras y señores, les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Que Dios me lo bendiga y que tengan una pelinoche. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. ¡Gracias!